que tal amigos gracias por estar con nosotros aquí esta parte de la información que estaremos entregando a nuestra audiencia en el día de hoy el presidente de la federación está convencido de que un orden mundial duradero y estable es imposible sin una rusia soberana y fuerte que está ahora a la vanguardia de la formación de un orden mundial más justo y es nuestro país el mundo ruso como ha sucedido más de una vez en la historia el que ha bloqueado el camino de quienes hoy reclaman el dominio y la exclusividad mundiales ahora luchamos por la libertad no sólo de rusia sino de todo el mundo el país persa realiza ataque de advertencia contra buques de la armada del norte en el estrecho de ornuz les tengo todos los detalles director de la otan dice que a pesar de que la contraofensiva de kiev no avanza la otan seguirá apoyando a ucrania hasta lograr la victoria y advierte lo que representa rusia para el continente europeo si la línea del frente por supuesto que nos gustaría liberar tanto territorio como sea posible tan rápido como sea posible pero a pesar de la línea del frente no sea movido los ucranianos han podido causar enormes bajas a los invasores rusos los invasores rusos en ucrania hubo preocupación por la ubicación de un buque de guerra ruso en el mar negro en medio de las declaraciones del presidente senesky en el que refutaba las acciones de rusia para obstaculizar el paso de barcos con gran ucraniano para otros países la estación de alimentos desde ucrania afecta la vida de unas 400 millones de personas en distintas partes del mundo en asia en áfrica las naciones más pobres y aquellas cuya vida social es estable por desgracia en cualquier momento pueden ser golpes por el caos debido a la escasez del alimento en las mesas de la gente la portavoz del ministerio de exteriores maría zaharova advierte que rusia no acepta dictaduras y que el nuevo orden no incluye jardines y desde la federación le aclaran a borrell que no permitirán que seres menosprecien satélite de reconocimiento capta fotos de diferentes puntos estratégicos militares del norte les contamos qué complicaciones ha levantado esta información que emiten desde pyongyang en medio de la tregua sale información que las fdi realizan nuevas acciones contra amas en la franja de gaza y en la frontera con el líbano secretario de estado de los estados unidos realizará visita a oriente medio en las próximas horas corea del sur ha pospuesto el lanzamiento de su primer satélite espía militar previsto para este jueves a pesar de las sanciones occidentales rusia arista la flota de aviones y helicópteros que cederá al país persa previo acuerdo de cooperación militar entre ambas naciones esto y mucha más información en el siguiente bloque informativo muchas gracias por su audiencia los invitamos a que se queden hasta el final del vídeo y aquí está toda la información y el contexto de las noticias para hoy saludo cordial amigos y bienvenidos a la información más importante de las últimas horas muchísima atención porque en las últimas horas el presidente moscú vladimir putin ha dicho que está convencido de que un orden mundial duradero y estable es imposible sin una rusia soberana y fuerte que está ahora a la vanguardia de la formación de un orden mundial más justo es nuestro país el mundo ruso como ha sucedido más de una vez en la historia el que ha bloqueado el camino de quienes hoy reclaman el dominio y la exclusividad mundiales ahora luchamos por la libertad no sólo de rusia sino de todo el mundo de acuerdo con el mandatario la batalla de rusia por la soberanía la justicia es sin ninguna exageración de carácter de liberación nacional ya que se lleva a cabo con el objetivo de defender su seguridad y el bienestar del pueblo ruso decimos abiertamente que la dictadura de un hegemón lo vemos ahora todo el mundo lo ve se está volviendo decrépita está descontrolada y es sencillamente peligrosa para los demás así como bajo el derecho supremo e histórico de hacer una rusia fuerte e independiente y un país de civilización en este sentido subrayó que su nación ha cerrado el paso a los que hoy reclaman el dominio del mundo su exclusividad y ahora luchan por la libertad no sólo de sí misma sino de todo el mundo ya que ve que la dictadura de un hegemón es sencillamente peligrosa para los demás en nuestro país el que está ahora a la vanguardia de la formación de un orden mundial más justo y quiero subrayar dice putin que no es posible un orden mundial duradero y estable sin una rusia soberana y fuerte manifestó esto ya está claro para la mayoría mundial pero repito es nuestro país el que está ahora a la vanguardia de la formación de un orden mundial más justo además señaló que occidente que ahora está perdiendo el dominio no necesita un país tan grande y multinacional como rusia según sus palabras la rusofobia y otras formas y neonazismo se han convertido prácticamente en la ideología oficial de las élites gobernantes de occidente y quiero subrayar que no es posible un orden mundial duradero y estable sin una rusia soberana y fuerte nuestra diversidad unidad de cultura y tradiciones lenguas etnias simplemente no encajan en la lógica y colonización occidental dijo explicó que detrás de las declaraciones de occidente de que rusia es una prisión de pueblos que los propios rusos son una nación de esclavos así como la necesidad de descolonizarla está el deseo de desmembrar y saquear el país seguro asiático el líder ruso señaló que los estados occidentales no son capaces de hacerlo por la fuerza por lo que intentan sembrar confusión en el país quiero subrayar que consideramos cualquier injerencia o provocación exterior para generar conflictos interétnicos o interreligiosos en nuestro país como acciones agresivas contra nuestro país advirtió el líder del clenín en las últimas horas las cosas se están poniendo color de hormiga entre la potencia del norte y el país persa drones iraníes realizaron un ataque de advertencia contra un portaaviones estadounidenses porque al parecer vieron las intenciones de querer ver las aguas marítimas del país que dirige ebrahim reisi para ir más allá miremos un poco el contexto de la información que es el siguiente dice el diario eslavo avia.pro que el comandante de las fuerzas navales del cuerpo de la guardia revolucionaria islámica de irán general alir reza tan siri afirmó que un grupo de portaaviones estadounidenses encabezado por el portaaviones eigneshower que cruzaba el estrecho de hornús hacia las aguas del golfo pérsico se vio obligado a cambiar de rumbo tras las advertencias de drones iraníes estos datos fueron proporcionados por el canal de televisión al mayaden su pena de emprender una acción preventiva contra la embarcación tan siri destacó que los drones enviaron una advertencia directa al portaaviones estadounidenses USS Incense Shower que entró en aguas del golfo pérsico como resultado el AUG estadounidense fue informado de la necesidad de aterrizar sus helicópteros y obedeció estas órdenes además el general indicó que el portaaviones se vio obligado a cambiar su rumbo su pena de chocar o entrar en conflicto con las embarcaciones militares del cuerpo de la guardia revolucionaria islámica dirigiéndose al sur del golfo de acuerdo con nuestras instrucciones dijo el general tan siri también señaló que Estados Unidos es muy consciente de que las fuerzas iraníes se están monitoreando los movimientos de las tropas estadounidenses en el golfo pérsico y monitoreando la situación en la región destacó que la armada del cuerpo de la guardia revolucionaria islámica es capaz de atacar fácilmente portaaviones estadounidenses con misiles y drones bueno amigos en las últimas horas ha hablado el general Stoltenberg secretario general de la OTAN luego de que hace pocas horas adujo que los avances de la contraofensiva no han sido los esperados pero que las tropas de Zelensky han podido causar bastantes daños significativos a la línea rusas esto lo dijo el general Stoltenberg del bloque militar si la línea del frente por supuesto que nos gustaría liberar tanto territorio como sea posible tan rápido como sea posible pero a pesar de la línea del frente no se ha movido los ucranianos han podido causar enormes bajas a los invasores rusos los invasores rusos vamos a avanzar con más información y seguimos hablando del general Stoltenberg que en una entrevista con el canal de televisión italiano TG2 citado por la agencia Ad Kronos este lunes el secretario general de la OTAN Jensen Stoltenberg escuchen bien lo que está diciendo advirtió sobre las amenazas del terrorismo que pueden enfrentar los países europeos no vemos una advertencia inminente de un ataque militar contra países de la OTAN pero existe un peligro constante la amenaza de ataques terroristas dijo en Europa la amenaza del terrorismo es real trabajamos con nuestros socios en Oriente Medio y en el norte de África Jordania Túnez para ayudarlos a controlar mejor las fronteras sin compartir la información especificó Stoltenberg aluciendo a que dichas amenazas podrían provenir de estas regiones al comentar la situación en Oriente Medio el secretario general de la OTAN señaló que la actual pausa de los combates en la franja de Gaza ha permitido la liberación de rehenes y la entrega de ayuda a la población además llamó a una prórroga de la pausa porque permitiría que la población de Gaza tenga un respiro y que se den nuevas liberaciones de rehenes al mismo tiempo recordó que la alianza atlántica nunca ha desempeñado un papel activo en el conflicto palestino-israelí aunque sí actúa en esa región estamos preocupados por la posible escalada del conflicto e indicó el mensaje de la OTAN a Irán Hezbollah y los sutiles de Yemen es que deben frenar sus emanaciones en la región en paralelo a estas declaraciones el Ministerio de la Defensa de Rusia ordenó a una de sus embarcaciones estamos hablando del almirante Makarov portador de los misiles Caliber ponerlo en alerta en la zona del Mar Negro luego de las declaraciones del presidente Zelensky el cual le pide ayuda a la OTAN para escoltar a los barcos que salen de los puertos ucranianos con grano para otros países según portales militares Rusia puso el pasado lunes en alerta al buque de guerra almirante Makarov en el Mar Negro pese a una fuerte tormenta así lo informaron las fuerzas de defensa sur de Ucrania según informó el KIP Independent el 28 de noviembre así respondían desde el Ministerio de la Defensa de Ucrania a este acercamiento en el Mar Negro por parte de este buque de guerra en el Mar Negro el mando sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania advirtió que las amenazas de ataques con misiles desde este barco sigue siendo alta el almirante Makarov es una fragata de misiles del proyecto 11-356 que es capaz de transportar hasta 8 misiles de crucero Caliber y atacar objetivos terrestres en 2022 la fragata participó en operaciones contra refinería de petróleo y depósitos de combustible de Ucrania en las afueras de Odessa a principios de octubre el Instituto para el Estudio de la Guerra con sede en Washington informó sobre el movimiento de buques militares rusos incluida las fragatas Admiral Makarov y el Admiral Hezen desde Sebastopol a Novorysir probablemente este uso hizo para proteger a los barcos de nuevos ataques ucranianos el grupo naval también incluía tres submarinos dice cinco barcos de desembarco y varios pequeños barcos lanzamisiles mientras tanto en Kiev el presidente de Ucrania Volodymyr Senesky hace pocas horas lanzó duras críticas contra Rusia por causar enormes problemas de navegación al bloquear los puertos de exportación de cereales ucranianos palabras que fueron expresadas en la versión número 33 AVA de la versión de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional así se expresó en las últimas horas el presidente Senesky la atación de alimentos desde Ucrania afecta la vida de unas 400 millones de personas en distintas partes del mundo en Asia en África las naciones más pobres y aquellas cuya vida social es estable por desgracia en cualquier momento pueden ser golpeados por el caos debido a la escasez del alimento en las mesas de la gente hay que apuntar que recientemente una tormenta azota a Crimea a Moldavia Ucrania y obstaculiza el transporte de alimentos se conoce de la pérdida de 8 personas bueno avanzamos con más información relevante de las últimas horas amigos tenemos por acá que el aportador del Ministerio de Defensa de Rusia estamos hablando del aportador del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso María Zaharoa lanzó duros mensajes contra la política exterior del norte Zaharoa afirmó este martes que la postura de Moscú sobre el orden internacional coincide en la parte con la mayoría mundial según la vocera ya no se le debe permitir a Occidente que exprese su supuesta superioridad frente a otros estados y es necesario frenar su deseo de dominar al resto de las naciones cito la declaración de la funcionaria no aceptamos dictaduras no aceptamos dividir el mundo de excepcionales y todo lo demás en las junglas y jardines a Severo Zaharoa al hacer referencia de las palabras del alto representante de la Unión Europea para asuntos de exteriores y política de seguridad Joseph Borrell quien llegó a comparar a Europa con un jardín y al resto del mundo con una jungla todos somos iguales nuestros antepasados lucharon repetidamente por la igualdad y la libertad y lucharon contra la opresión de los esclavos en el continente africano lucharon contra el colonialismo en varios países asiáticos y lucharon por la independencia en América Latina nuestros antepasados lucharon contra el fascismo como otra forma de segregación enumeró la portavoz no tenemos derecho a olvidar la experiencia no solo la experiencia sino el autosacrificio de nuestros antepasados y estamos obligados a relacionarnos con el mundo precisamente de estas posiciones recordando la hazaña que lograron nuestros antepasados recordó la funcionaria rusa Zaharova manifestó que en su opinión precisamente este año estos conceptos se convirtieron en el pensamiento dominante de la mayoría mundial ya no permitiremos que nos menosprecien que la segregación gane impulso en el mundo concluyó la funcionaria del Kremlin ha levantado ciertas dificultades con occidente y si ustedes me lo permiten decir repercusiones por parte del lanzamiento del satélite espía por parte de Corea del Norte como lo digo ha llevado a tener complicaciones con su par de Corea del Sur y también es bueno decir levanta preocupaciones en los Estados Unidos de hecho ya dieron algunas informaciones con respecto a las fotografías que ha tomado este satélite de Corea del Norte en órbita están señalando que o por lo menos lo dijo el gobierno de Corea del Norte que ya habían tomado habían recibido fotografías por ejemplo de la Cámara Blanca el Pentágono algunas fotografías de bases de los Estados Unidos esto lo dijo también el líder norcoreano que visitó el Centro de Control de Administración Nacional de Tecnología Aeroespacial esto en Pyongyang donde vieron imágenes de la administración del Pentágono en North Pole la base naval de astilleros de Newport en News donde se arman los portaviones estadounidenses y también los submarinos el reporte de la Agencia Estatal de Noticias Norcoreana dice que ahí es donde se da a conocer esta información especificaron las horas en las que se toman ahora fotos y detallaron que cuatro portaviones nucleares estadounidenses y un portavión británico fueron detectados por las cámaras y fotografiados también en la base de Norfolk y los astilleros en Newport News Corea del Norte ha dicho o ha informado también de imágenes de bases militares que en el norte han sido tomadas en la isla de Duan en otro tiempo era isla del territorio español junto con las carorinas y las marianas los expertos creen independientemente de la calidad de las imágenes que ha captado el satélite norcoreano que pueda ser baja el despliegue de este aparato es importante salto para Pyongyang además que le permitiría a Corea del Norte detectar movimientos de tropas activos o objetivos para potenciar ataques preventivos o algo similar a lo que hacen las grandes potencias empezando por el norte y que allí lo quiere replicar Pyongyang como una manera de disuasión hacia sus líneas adversarias Israel comienza nuevamente a voltear la franja de Gaza tras la ampliación de la tregua entre Israel y Amas en la franja de Gaza hay signos de ruptura en la tregua en la región el humo se ve desde las afueras de Gaza y se ven aviones israelíes volando sobre la parte norte del enclave informó la agencia de noticias Associated Press los canales de televisión arabes Al Ravilla y Aldat están informando que las FDI abrieron fuego en el enclave después de que se extendió la tregua según estas fuentes ahora se pueden escuchar expulsiones y disparos al oeste de la ciudad también se señala que el ejército israelí está llevando a cabo fuego masivo al este de la ciudad de Kanyuni situada en el sur del enclave palestino esta información indica que la tensión continúa en la franja de Gaza a pesar de la extensión de la tregua hay una continuación de las fuerzas y un intercambio en los disparos entre las partes que une en riesgo la estabilidad de la región y la seguridad de la población local en tanto mucha atención el portavoz de la cancillería de Qatar Mahed al-Sari informó que hay situaciones mínimas de la tregua en la franja de Gaza pero que esto no pone para atrás el acuerdo general cabe recordar que Israel y el movimiento Hamas acordaron prolongar el alto al fuego que comenzó el pasado viernes y que debía terminar este lunes el estado de Qatar anunció que en el marco de la mediación en curso se ha llegado a un acuerdo para prorrogar la tregua humanitaria de dos días más en la franja de Gaza escribió Mahed al-Sari portavoz de la cancillería de Qatar y Diran Sao jefe del servicio estatal de Egipto también anunció que en la extensión de la tregua incluye la liberación de 20 rehenes israelíes y de 60 palestinos de las cárceles de Israel el director de la CIA ha llegado hace pocas horas a Qatar para reunirse secretamente con el jefe de espionaje de Israel y el primer ministro de Qatar con el objetivo de negociar un acuerdo expansivo entre Israel y Hamas según la información que está apuntando el medio The Washington Post están presionando desde el norte al gobierno de Netanyahu para que dirija sus esfuerzos en el enfoque de la liberación de los rehenes que no solamente sean niños y mujeres sino que incluya la liberación de personal militar hombres y mujeres buscando una pausa más larga en los combates teniendo en cuenta que Hamas liberará 10 rehenes por cada día de la tregua el secretario de Estados Unidos Anthony Blinken visitará esta semana Bélgica Macedonia del Norte Israel Cisjordania y Emiratos Árabes Unidos comunicó el Departamento de Estado del país norteamericano en Bélgica Blinken participará en una reunión de los ministros de asuntos exteriores de los países de la OTAN donde destacará el compromiso de la alianza para ayudar a Ucrania y apoyar la democracia y estabilidad regional de los Balcanes occidentales mientras en Israel y Cisjordania el alto funcionario abordará el derecho de Israel a defenderse en conformidad con la ley internacional humanitaria así como los esfuerzos continuos para lograr la liberación de los rehenes restantes proteger la vida civil durante las operaciones de Israel en Gaza y acelerar la asistencia humanitaria a los civiles en Gaza Corea del Sur ha pospuesto el lanzamiento de su primer satélite espía militar previsto para este jueves y lo ha reprogramado tentativamente para este sábado que no es una fecha fija informa este martes la AP citando a funcionarios del ministerio de defensa surcoreana de acuerdo con el organismo lanzamiento y retraso debido a las condiciones climáticas reporta la agencia surcoreana Jongham según un contrato con SpaceX según lanzará cinco satélites espías para 2025 y su primer lanzamiento de un cohete Falcon 9 de SpaceX estaba programado para realizarse desde la base militar Vanderberg de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en California se sabe en las últimas horas que el Kremlin dotará a Irán con aviones de combate más modernos para cambiar los antiguos del país persa se tiene previsto cerrar los contratos para la adquisición de Irán de estos aviones de combate sub-35 con los helicópteros de ataque Mi-28 y un avión de entrenamiento Jack-130 que serán entregados cedidos y ayudará Rusia a Irán a reforzar su pie de seguridad en el oriente medio así como también se habla que mediante este paquete de cooperación está el de la ayuda tecnológica esto teniendo en cuenta que el país persa es aliado de Rusia y que pese a las sanciones que hay desde Occidente no evitan los planes de cooperación entre estas dos naciones es todo por el momento muchas gracias por su audiencia y gracias por haber llegado hasta la parte final del video recuerde dejar sus comentarios en la cajita de respuestas y acompáñanos con la manito arriba si creen que este contenido tiene relevancia Dios los bendiga un abrazo para todos nos escuchamos en el próximo contenido bienvenido